Está claro que me gustaría tener el papel de Joaquín, porque es un jugador en el que salió de la cantera, que dio todo mientras estuvo, antes de irse, y que siempre ha sido vético. Y está claro que su ilusión era retirarse en el Betis, igual que la mía. Yo ahora mismo he renovado cinco años, pero en el futuro no se sabe dónde estará Fabián, si aquí o fuera. Pero está claro que me gustaría estar lo máximo posible en el Betis, retirarme aquí con mi gente y con el club que me lo ha dado a todos. Joaquín es un tipo muy alegre, que siempre está de risa, de gasondeo, pero sí es verdad que cuando se pone serio da un poco de miedo, porque no lo está acostumbrado a verlo. Cuando se pone serio, pues asusta, pero cada partido es el que más se centra, en el que más da consejos, el que está más pendiente de los partidos, el que más lo vive. Y eso es una gran satisfacción para todos los canteranos, porque vemos que con 36 años y con todos los partidos que lleva, siempre tiene la misma ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!